Abrazándola, dándole picos Tú vas a ser más feliz Y haces feliz a tu mamá y a tus hermanas, claro está Imagínate abrazando a tu mamá Ella ya no grita porque tú haces caso en todo lo que puedas Le colaboras a tu mamá Que a ella le toca duro también Imagínate tú con tus hermanas Siendo feliz, compartiendo con ellos No peleando, no manuteando No diciendo palabras feas, sino siendo educado Y mira a todos como te sonríen Y cuando tú necesitas un favor, todos te lo hacen Porque están agradecidos, porque te quieren Y eres de un equipo Tú eres de un equipo de familia Te necesitan allá Tú eres útil en la familia ¿Sí te gusta ser así? Sí Ya te imaginas ayudando, ordenando Ayudando en la casa, feliz Abrazando a tus hermanas A tu mamá ¿Ya te imaginas? ¿Cómo te sientes? Sí Ahora mira tu desorden ¿Te gusta? No ¿Qué vas a hacer para cambiar esa dirección de habitación? Haría casa ¿Desde cuándo? En la parte de mañana Desde mañana Y te vas a dar cuenta Cómo recibes mucho cariño Y si no te dan cariño, no importa Es por tu bien ¿Cierto? Cierto Continúa ahí Revisa tu 100% O revisa el corazón A ver Esas cositas negativas ¿En qué porcentaje va? En 0% De cosas feas ¿Cierto? Sí Ahora en el fútbol ¿Cuáles son tus debilidades en el fútbol? No lo sé ¿Tú cómo juegas? En el fútbol ¿Te gustaría jugar mejor? Sí Entonces Concéntrate No En los ojos No en nada Que tengas en la mente Sino en un partido de fútbol Mira ese partido de fútbol Mira ese partido de fútbol Y entras a jugar Y sientes la felicidad Porque estás ahí jugando Y mira el mejor jugador De ese equipo O de otro Ya lo ves Ya lo ves Entra al cuerpo de ese jugador Y juega Todo, todo Como él juega Saltas Metes goles Pasas Pasas a un jugador Pasas al otro Eres veloz No te da fatiga Y tu corazón es lento No trabaja fuerte Y eres veloz Y fuerte Y resistente al juego Y sigue jugando ¿Cómo estás jugando? ¿Mejoraste? Sí Ahora mírate en cámara lenta Jugando fútbol A ver si encuentras En qué estás fallando Para mejorar la jugada O mejorar la velocidad O la fuerza Y la fuerza ¿Qué vas a hacer para Ser más fuerte? Comer ¿Sí comes bien? ¿O dejas comida? Dejo comida Y para el club Se necesitan débiles O fuertes Fuertes Entonces ahora No vas a dejar nada No Porque necesitamos Alimentarnos Claro Alimentarnos Porque gastas mucha energía Vuelve a jugar Tercer partido Más fuerte Más seguro Te amas tanto Que tú sabes Que eres uno De los mejores jugadores Y también para ser mejor Hay que alimentarse bien ¿Cómo te sientes? Bien ¿Estás jugando mejor? Sí ¿En obediencia cómo vas? ¿Con el capitán? ¿Con el técnico? Bien ¿Aprendes fácilmente? Sí Vamos a relajarnos Más y más Estira los pies Las manos Igual Necesito que te concentres En mi voz Siente tu cuerpo Como pesa Siente todo tu cuerpo El peso Acomódate Las manos Como te dije Concéntrate De pies a cabeza Cómo los músculos Se van relajando Y ya no hay Ya no hay por qué Moverse tanto No pienses en los ojos No pienses en La rasquilla En nada Solamente en lo que Te voy diciendo Cuento de 1 a 5 Tu cuerpo Tu cuerpo Cada vez Más relajado Acómodate bien Ahora sí Relaja el cuerpo De pies a cabeza De pies a cabeza Y de cabeza A pies Permite a tu cuerpo Que se relaje Que deje de hablar Porque está expresando Como incomodidad Como incomodidad Imagínate todo tu cuerpo Cómo se va relajando Pasando desde la coronilla De la cabeza Los ojos La nariz Tú sientes Cómo se va relajando Todo hacia abajo Como si pasara Algo fresco Y quedas Como si estuvieses Dormido Muy profundo Pero me escuchas De 10 a 1 Cuando llegue a 1 Ya el cuerpo no se mueve Si no vas a mover la boca Vas a contestar El cuerpo muy Muy Pero muy profundo 10 9 Muy profundo Ahora estás tranquilo 9 8 Todo tu cuerpo Sientes cómo pesa Y cómo está relajado Tranquilo Feliz 7 6 ¿Qué me dices? Tienes un poco de agua Para tomar ¿Puedes ignorarla? 5 Imaginariamente estás tomando agua Toma agua imaginariamente Siente el agua en tu boca Tómate dos vasados Te relajas más y más Y el agua que estás tomando Te ayuda a estar tranquilo Y a ser feliz Y a ser feliz Muy tranquilo Concéntrate en lo que estoy diciendo Concéntrate en tu respiración No pienses en nada más 7 7 6 Más Y más relajado Más 5 Tu corazón está trabajando muy lento Tranquilo 4 Muy profundo Cuento 3 2 1 Busca en tu cuerpo Qué es lo que te molesta Qué no te deja Estar Totalmente relajado Te pica el cuerpo Te pica el cuerpo Entonces Cuento 3 Imagínate que estás tomando agua Toma agua Y todo el picazón Lo limpia el agua Se limpia Sigue tomando agua 1 1 2 3 Se va ese picazón El cuerpo se resiste a veces A reencontrarse con uno mismo Porque no nos hemos entrenado Siente cómo se va Sale por los oídos El picazón Y se va Quedas tú muy relajado Muy tranquilo Y sientes el cuerpo fresco Escucha el sonido Siente el viento Siente el cuerpo pesado Te sientes tranquilo Ya no hay nada que te moleste Escucha el sonido Mi voz Escucha el sonido Mi voz Sientas en un sueño Muy profundo Más profundo Del de antes Y todas las noches Dormirás bien Despertarás muy tranquilo Muy tranquilo Lleno de felicidad Lleno de productividad De fuerzas para ayudar De fuerzas para abrazar De fuerzas para aprender Más relajado Sigue tomando agua Te sientes fresco El agua limpia Lo que te incomode Se va desapareciendo Lo que te incomoda Concéntrate en tu cuerpo pesado En cómo los pulmones Se llenan de Aire De oxígeno Y cómo estás mejor Muy relajado Más calmado Más calmado Va muy bien Muy calmado ¿Qué imágenes vienen a tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué imágenes? ¿Qué estás pensando? ¿Qué está soñando ahorita? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Qué pasa por tu cabeza? ¿Cómo un sueño? ¿Qué pasa por tu cabeza? Entonces me vas a escuchar Y vamos a construir ese sueño Todas las noches Cuando te acuestes Soñarás Con la familia con un futuro muy bonito, próspero, ayudando a la familia. El día que no puedas ayudar, no te culpas, porque quizá no puedes ese día. Pero la familia es importante. Si algún día tienes que viajar, viajas tranquilo sabiendo que ellos están bien. Si algún día se va alguien de la familia, se despide con amor. Si algún día no te va bien como tú deseas que te vaya, entiendes que hay que seguir insistiendo, seguir estudiando, seguir aprendiendo. Que los obstáculos se superan. Que no nos debemos de quedar quejándonos. Imagínate que despiertas en la mañana. Te levantas feliz, colaborando sin que te manden. Aprendiendo sin que te obliguen. Y eres tan feliz que ahora te cuidas tú. Te cuidas mucho. Todo esto que te estoy diciendo, queda en tu inconsciente, como una buena educación. Y todo lo que escuches de mi boca se graba. Y te ayuda a ser mucho mejor. Cuento de 1 a 5. Quedas muy profundo. Tu cuerpo se despertará en un momento. Y te levantas tan alegre, tan feliz. Que cuando le das a tu mami, pues te sientes muy bien. Le das un abrazo. Mientras tanto duerme. Y en unos minutos despiertas. Toda esta información queda en tu mundo inconsciente. Y lo haces consciente y vida cuando despiertas. Gracias. 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 Gracias.